El mundo es de cambiar para ir a un futuro ideal Hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo vídeo esta vez hablando sobre Rin por Sechomaru y si realmente lo que sentía Rin por Sechomaru era amor o simplemente era admiración o agradecimiento ya que realmente no se nos mostró mucho acerca de esta pareja y aunque está bastante desarrollada no llegó al culminarse al final del anime y como sabemos a finales de este año saldrá un nuevo anime que es la continuación de Inuyasha el cual se llama Hanyo no Yashahime y en este se presentarán tres protagonistas una hija de Inuyasha y dos de ellas son las hijas de Sechomaru lo que se nos comenta sobre ellas es que son híbridas por lo que muy lógicamente al ser hijas de Sechomaru lo más lógico es que la madre de ellas se trate de Rin pero aún así esto no se nos ha confirmado por lo que es posible que tal vez Rin simplemente sea alguien especial para Sechomaru pero realmente la esposa sea alguien más que de verdad eso me molestaría muchísimo si se les ocurre hacer algo como eso debido a que solamente estarían jugando con mis pobres sentimientos la verdad y en este vídeo analizaremos más acerca de este chip que la verdad me ha encantado muchísimo y todos los momentos que nos mostraron que iban a formar una pareja en el futuro primero desde el punto de vista de Sechomaru analizando todo lo que él hizo y lo que se nos mostró sobre él y por consiguiente analizar todos los aspectos que vimos sobre Rin y el por qué querría a Sechomaru y bueno ahora sí ya sin nada más por añadir comencemos de una vez con el vídeo primero analizaremos los eventos del anime original en donde vimos a Sechomaru y Rin conviviendo comenzaremos con su primer encuentro en el cual Sechomaru se encontraba herido debido a que fue lastimado por el viento cortante y es ahí en donde se encuentra con Rin debido a que ella se encarga de cuidarlo mientras él se encuentra herido pero en este momento Koga llega a la aldea de Rin y en este evento lamentablemente Rin termina perdiendo la vida y es así como Sechomaru al reconocerla la revive y es aquí en donde empieza la historia de estos dos personajes y como sabemos cuando se conocieron Rin causó un gran impacto en el corazón de Sechomaru ya que antes de conocerla no se hubiera tomado el tiempo de revivir a un simple humano en sus palabras tanto era así que incluso sabemos que Sechomaru no había usado el colmillo sagrado debido a que pensaba que era una espada inútil y que realmente no le servía es por eso que la primera vez que vimos hacer uso de ella fue para revivir a la pequeña Rin y está claro que fue debido al corazón de Sechomaru ya que tanto su espada como su corazón estaban conectados durante gran parte de la historia Sechomaru le dio un trato especial a Rin al punto de protegerla y preocuparse por ella en todo momento ya que incluso cuando iba a la batalla la dejaba en un lugar seguro para que ella no corriera riesgos y cuando Rin tenía hambre o quería comer algo enviaba a Jaquen para que la acompañara y así mientras buscaba su comida no se encontrara sola aunque claramente él nunca mostró abiertamente sus sentimientos ya que sabemos que era alguien bastante serio y de pocas palabras pero claramente con todas estas acciones él nos demostraba que Rin era alguien muy especial para él pero el punto culminante de todo esto es hasta el evento en el que Rin murió por segunda vez ya que sabemos que fueron al infierno y se dice que para que Sechomaru pudiera aprender un ataque especial necesitaba dar la vida de Rin que era alguien muy importante para él y es ahí en donde finalmente escuchamos a Sechomaru mencionar mencionar que si para hacerse fuerte necesita sacrificar la vida de Rin no vale la pena ya que lo más importante para él es la vida de esa niña es por eso que podemos tomar esto como prácticamente una declaración de amor ya que nos pudimos dar cuenta de que el corazón de Sechomaru realmente había cambiado y sentía algo más hacia Rin pero, pero es aquí en donde encuentro un problema y es que todos los puntos que he mencionado hasta ahora son sobre como Sechomaru desarrolla sentimientos hacia Rin y es aquí en donde surge una duda realmente Rin sentía algo más hacia Sechomaru ya que hasta donde vimos ella siempre lo seguía a todas partes sin importar en donde fuera y quería permanecer junto a él pero realmente una niña de tan corta edad podría desarrollar sentimientos románticos hacia alguien como Sechomaru ya que se nos menciona que aproximadamente en el anime tenía la edad de 8 a 10 años y que al final de este tenía entre 10 y 13 años por lo cual realmente era alguien de muy corta edad además de que sabemos que todo su pasado antes de conocer a Sechomaru fue realmente traumático al punto de permanecer sola bastante tiempo debido a que su familia fue asesinada frente a sus ojos por lo cual esto podría provocar que causara un tipo de obsesión hacia Sechomaru debido a que fue la primera persona amable con ella y que realmente la necesitaba es por eso que se hace muy difícil explicar lo que Rin realmente siente por Sechomaru debido a todos estos eventos traumáticos y a su corta edad algo importante es que aunque suene un poco raro que Sechomaru y Rin puedan formar una pareja es que en la época feudal se casaban a muy corta edad por lo cual no es tan descabellado que ellos podrían formar una familia a pesar de su diferencia de edades claramente Sechomaru estaba muy consciente de todo esto es por eso que al final de la serie le pide a Rin quedarse en el pueblo de la anciana Kaede para que así ella pueda convivir con humanos y también tener experiencias diferentes a las que tuvo antes por lo que con esto podría experimentar cosas nuevas que le permitieran desarrollarse personalmente en este punto y es así como ella podría tener una visión más completa del mundo para que cuando llegara el momento adecuado ella pudiera decidir entre si ir con él y seguir viajando a su lado o quedarse con los humanos y es así como vemos la madurez que poseía Sechomaru ya que a pesar de que él estaba consciente de los sentimientos que tenía sobre Rin sabemos que él poseía un gran conocimiento debido a que ya había experimentado todas esas cosas que Rin no tenía idea por lo que él tenía dudas si realmente Rin poseía sentimientos románticos hacia él o simplemente era admiración y agradecimiento por haberla salvado es así como él decide esperar a que ella tenga una visión más clara y no simplemente tome una decisión al azar debido a que antes no estaba tan consciente de si era lo correcto quedarse con él es por eso que creo que dejarla con la anciana Kaede fue una decisión muy acertada por parte de Sechomaru además está claro que si Rin decidía quedarse entre los humanos Sechomaru iba a respetar esa decisión pero aún así no creo que la dejase sola y como habían comentado al final del anime él la seguiría visitando y dándole algunos regalos como lo había hecho antes de que le llevaba kimonos cada cierto tiempo claramente como todo buen sugar daddy y ahora como conclusión tenemos que Sechomaru realmente tenía claros sus sentimientos todas estas emociones que se provocaban al estar con Rin pero aún así él tenía la duda si realmente era correspondido por ella y claramente esta es una parte de la historia que falta abordar ya que no se nos quedó claro si al final de la historia ellos realmente formarían una pareja y si Rin sí correspondía realmente a los sentimientos de Sechomaru ahora si en el nuevo anime se nos muestra ya esta pareja consumada tendrían que mostrarnos cómo es que se desarrolló debido a que me encantaría ver cómo es que Sechomaru le dijo directamente a Rin todo lo que sentía o sea declarar su amor ya que bueno no habíamos visto que él directamente le dijera algo como esto además de que me encantaría ver cómo es que Rin ya de una edad más adulta y con sus ideas más claras qué es lo que le contestaría a él por lo que estas escenas podrían ser uno de los momentos más geniales de Hanyo no Yashahime ya que creo que muchos morimos por ver toda esta historia y claramente se nos podría mostrar a manera de flashback y creo que sería un punto verdaderamente genial además de que me encantaría ver si realmente Jaquen sabía sobre esto y cómo reaccionaría él al ver que su amo bonito está junto a la pequeña Rin qué es lo que él pensaría pero bueno con esto ha terminado el video espero que les haya gustado mucho no olviden darle like y suscribirse si no lo están además no olviden dejarme en los comentarios qué piensan ustedes respecto al chip del Sechomaru por Rin si creen que realmente ella amaba a Sechomaru o simplemente sentía admiración por él además de dejarme claramente sus argumentos del por qué piensan esto porque los estaré leyendo y creo que van a ser muy interesantes y lo sé estoy muy consciente de que el Sechomaru por Rin es uno de los chips más populares de Inuyasha es por eso que me gustaría saber su opinión ya que a pesar de que a muchos les gusta también hay otros que por eso mismo piensan que realmente Sechomaru quería a Rin como una hija o algo por el estilo aunque creo que aún así todos estarían felices si son una pareja al final de todo y por último no olviden dejarme en los comentarios qué piensan ustedes sobre qué otros temas podríamos hablar próximamente por ejemplo tengo una idea de que Moroja y Chipo serían un buen chip no lo sé ideas locas que estoy sacando al final de este video pero bueno espero que les haya gustado mucho no olviden compartirlo con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de este video y ahora sí ya sin nada más por añadir bye bye y mi futuro se trama con una fuerza